Para mí el swing es mi forma de vida, es la forma en la que yo me siento yo mismo, en la que comunico, en la que hago, soy yo mismo. Realmente cuando yo canto hago que la gente cante, cuando yo bailo quiero que la gente baile y cuando yo interpreto una canción quiero que la gente disfrute. Sancho & Swing es una marca, es algo que llevo dentro, es mi forma de ser, o sea no había otra música antes, entonces para mí es como decir Sancho & Swing es lo mismo, es como si fuera una prolongación de mí mismo. Los músicos son como mi familia, son como mis amigos, me acompañan en todo momento. La banda es la base y es el sustento de todo, son buenos músicos, entonces eso me hace sentirme más poderoso en el escenario. La banda es la base y es el sustento de todo, son buenos músicos, entonces eso me hace sentirme más poderoso en el escenario. Es un trabajo que yo le he metido muchas horas, en el que he ido ahí desarrollando y poco a poco trabajando y en el que la gente reciba eso y te lo devuelva a ti, es una emoción única. Sancho & Swing es la base, es unIntercon. ¡Gracias!